La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En 1984 un grupo de militares llegaron a este poblado en las zonas altas de Ayacucho Y asesinaron a más de 100 personas Bueno, ya se sabía que estaba ahí, pero se hizo la exhumación oficial hace algunos años De una fosa común donde se encontraron 90 y tantos cadáveres Y bueno, precisamente en relación con ese tema ya ha comenzado un proceso judicial Y sobre ese proceso es que vamos a hablar con Milton Campos En un segundo momento conversaremos con la doctora Gloria Cano Flamante nueva directora ejecutiva de APRODE Y con ella lo que vamos a hacer es conversar sobre la sentencia Billenstein y los recursos que se van a utilizar ahora Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado una resolución Sosteniendo que esta sentencia contradice No solamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana Sino también las líneas de trabajo en relación con el tema de derechos humanos Que ya se habían establecido en el Poder Judicial peruano Y al final vamos a conversar con Javier Monroy Javier Monroy es un investigador de la Coordinadora de Derechos Humanos Y bueno, viene trabajando sobre el tema del Plan Nacional de Derechos Humanos Y bueno, generalmente se piensa que el plan es solamente Bueno, un proceso burocrático Pero eso no es así, ¿no? El plan, sobre todo en algunas provincias del Perú Como en Iquitos, o en Cajamarca, o en Huánuco O en otros lugares, en el mismo Ayacucho, etc. Es un instrumento importante para la defensa de los derechos Y para pedirle al Estado que garantice esos derechos Entonces vamos a ver cómo va el tema del plan hoy día en nuestro país Qué se ha hecho, qué falta por hacer Y bueno, qué definitivamente no se harán también Ese es uno de los temas duros y difíciles Que vamos a tener que tocar en este programa De lo justo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Perú Y bueno, entonces los dejo con un video Que han preparado la producción de lo justo Y la producción de la mula Sobre el caso de Putis En diciembre de 1984 Miembros del Ejército ejecutaron extrajudicialmente A no menos de 123 personas Entre hombres, mujeres y niños En la localidad de Putis En diciembre de 1984 Miembros del Ejército ejecutaron extrajudicialmente A no menos de 123 personas Entre hombres, mujeres y niños En la localidad de Putis Distrito de Santillana, provincia de Huanta Departamento de Ayacucho Los pobladores de las localidades de Cairamayo Vizcatampata o Cahuasi Fueron llevados a Putis Bajo engaños por los militares Quienes les ofrecieron en dicho lugar Protección de las arremetidas Y el control de sendero Con el pretexto de la construcción De una pisigranja de truchas Los pobladores cavaron la misma fosa Donde luego de ser ejecutados Y algunas mujeres violadas Fueron enterrados La matanza no solo se habría llevado a cabo Dado el vínculo de los pobladores con sendero Al que eran obligados Sino bajo el móvil de lucrar con la venta de sus ganados 27 años después El caso se judicializa Al haberse admitido la denuncia Formulada contra Wilfredo Mori, Juan Briones Carlos Celso Soto Y Luis Oscar Grados Por homicidio agravado En uno de los crímenes Más bárbaros registrados Durante el conflicto armado interno En nuestro país Verdaderamente es uno de los crímenes Más brutales Que sucedieron en esa época Por el tema también De que hubo muchos niños Que fueron asesinados en esta ocasión Y bueno, quisiera un poco comenzar Por el lado humano Milton Antes de pasar al tema más jurídico y judicial Y preguntarte Bueno Se dice ahí una cifra 123 personas Que fueron Que fueron Que fueron Digamos que Que fallecieron Es una cifra que me comentabas En la república Pero en verdad ¿Cuántas personas murieron? ¿Se sabe exactamente? Bueno, agradezco yo la invitación A este programa Y saludo a los televidentes Efectivamente En el 2001 La república Difunde la cantidad De 123 Personas que habían desaparecido Tras los testimonios De estas De los familiares De las víctimas En la comisión de la verdad Tras ese informe Tras ese Recojo de testimonios De que asociaban Los familiares De estas comunidades Campesinas de Ayacucho De la zona alta de Huanta Indicando La pérdida De sus familiares En este En este lugar Y es por eso Que el número Que se establece Es de 123 Personas Que han Sido reportadas Sido reportadas Desaparecidas Y que tienen conexión Con el El momento El lugar De los hechos Pero en el desarrollo De la Investigación Que recién Se inicia Realmente En el 2006 Es que se empieza A trabajar Algo en la investigación Y en el 2008 Luego se hace La exhumación Y técnicamente Se llega A establecer Que son 92 La cantidad De los restos De personas Que se han encontrado De los cuales 26 han sido Identificados Plenamente O sea Con ADN Con el examen De ADN Así es Que se ha hecho En Estados Unidos Y los otros Y los otros Restantes Se han identificado Por Digamos Restos de ropa Sí Sí Efectivamente Se han identificado De esa forma Este Y En el Lugar de entierro Lugar de memoria Que tenemos En rodeo Putis Ellos están Están enterrados De manera Anónima Todavía El resto De personas Que Cuyos restos Se han podido Establecer A través Del ADN Bueno Entonces Después de 27 años Realmente es lamentable La cantidad de años Que ha pasado Realmente increíble Para la justicia En el país Pero bueno Finalmente Este caso Entra a ser Judicializado Así es Yo quería un poco Ahí señalar Que estos hechos Ocurren en el 83 En el 2001 Un periodista Que se arriesga Con todo Y va Y difunde La noticia Recién En el 2006 La fiscalía De Ayacucho Ya nombrada En ese momento Fiscalía Supra Provincial Investiga Y en el 2008 Es que se hace La exhumación De ahí en adelante Formalmente El ministerio público Empezó a ver El caso En el 2001 O sea Han transcurrido 11 años De investigación Cerca de 28 años Cerca de 28 años Porque es diciembre Y acaban en agosto De sacar la resolución Claro Es una justicia Que tarda Pero igual Que genera esperanza En los familiares De estas víctimas Porque de una u otra forma De los familiares vivos Porque hay familiares Que ya murieron Lastimosamente Ya murieron Sin embargo Con esto Se abre la puerta De esperanza De poder Ellos escuchar Asistir A una sentencia Que pueda el Poder Judicial Dar a los responsables De este caso Ya Mira Y bueno Esto Esto que permitiría Digamos O sea Cuanto Cuanto durará el proceso ¿Cómo crees ¿Cómo crees Que funcione? Se ha hablado De algunos responsables ¿No? Mori, Briones, Soto En este reportaje Verdaderamente Es Digamos Después de 27 años Es muy difícil Establecer relaciones De Digamos De responsabilidades ¿Qué es lo que están Pensando ustedes ¿Cómo van a hacer? Uno de los retos Todavía Que el Ministerio Público El Poder Judicial Va a tener en su momento Es poder procesar En este caso A los autores Inmediatos Es decir A los militares Que ejecutaron Directamente La orden De matar En el momento Solo se ha Procesado A Se viene procesando A cuatro personas Que son Militares Que ocupaban El cargo Más importante De Ayacucho Que No podía haber Un operativo Sin que este Estuviera informado Y Frente a eso Lo bastante Destacable De esta resolución Del Poder Judicial Uno es Que Establece La calidad De delito De lesa humanidad Estos hechos Lo cual Hace que estos hechos Sean Imprescriptibles Y con eso Tengamos La puerta abierta Para seguir Investigando Y lograr La identificación De estos otros Militares Que no han sido Procesados En el país Un proceso Como esto Se denomina Proceso ordinario Lo cual La ley dice Que debe durar Hasta seis meses Lo cual No ocurre No ocurre Y en los planes De la defensa De los familiares Que nosotros Llevamos Es que en su momento El proceso Se tenga que declarar Complejo Por la cantidad De diligencias Que hay que hacer Y esto Tome unos ocho Meses adicionales Y luego Venga el juicio Y que en ese espacio También El ministerio Público Procure Establecer La identidad Del capitán Lalo Del teniente Vareta De estos otros Militares Que ejecutaron La Ejecutaron A todas estas personas En diciembre Del año 84 ¿Cuántos niños hubo? El informe señala Que de los Noventa y uno De los noventa y dos El cuarenta y cinco por ciento Eran menores Eran niños Así es Las mujeres Fueron abusadas Sexualmente Y separadas En un grupo Los varones Empezaron a cavar La pisigranja Entre comillas Bueno Para Digamos Bueno Eso se ha visto Un poco En el Digamos Reportaje Este Pero Es uno De los elementos Digamos Perversos De toda esta situación Que a la población La engañan Y le dicen Que tienen que Cavar Para hacer Una pisigranja Que es Digamos Ya que estamos En esta etapa De Loa Al desarrollo Y a la Producción Digamos Como una utopía Para la gente Del pueblo Así es Efectivamente En este caso Hubieron familias Que incluso Se dividieron Porque También así Como fueron Convocadas Para la base De Putis También fueron Convocadas Para otra base Que está cerca Militar O sea La explicación Es que Vino Sendero Y hay retiradas ¿No es cierto? Es Efectivamente La gente sube A los cerros Se va No sé Fuera De 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 Llegan Los policías Y comienzan A llamar A la población El ejército Perdón El ejército El ejército Llama a la población La población baja El ejército Los agrupa En dos Dos grupos Digamos ¿No? Y unos se van Para Putis Y otros se van Para Otra zona Que es Entre Yahuanco Otra zona Que está Había también Una base militar Del ejército Ahí Y esos Los que se van A la otra zona Sobreviven Están todavía vivos Varios de ellos Claro Y los que se van A Putis Son los que Fallecen Y el El móvil Del asesinato El móvil Del asesinato Es que Todo este grupo De personas Ya había Ya había sido Parte De una u otra Manera de la organización Subversiva De los comités populares Y por lo tanto Eran una amenaza Para el Para el ejército Para las fuerzas armadas Y no importaba Si tenían Un año de edad Si estaban embarazadas Si Si la edad que tuvieran No importaba Sino El hecho De que ellos Eran Subversivos Y por lo tanto Tenían que Asesinarlos Tras eso También Hubo La Digamos La apropiación De sus De los bienes De las personas Como Como consecuencia De lo primero Y fueron Despojados Despojados ya no Porque ellos ya estaban muertos Si no Se apropiaron De su ganado Que tenían Las personas Humildes Que habían trabajado Para Para tener Este Estas pocas pertenencias Pero el móvil Fue que ellos Eran Terroristas Pero una de las cosas Que me habían comentado Y no sé en donde he leído Era que en efecto O sea digamos De todas estas zonas Ayacuchanas Que son bastante Este Pobres Y míseras Putis Era un espacio Donde Donde Si digamos Habían Personas Que habían Logrado Tener Ganado O sea Digamos De la pobreza Más extrema Que es de todas Estas zonas Del Alto Ayacucho Habían ciertos Caceríos Que las personas Habían logrado Digamos Tener una Mejor Una posición Ligeramente mejor Que era Tener ganado Y bueno Lo que me habían comentado Era precisamente Que van A este lugar Donde Si había ganado Donde si habían Ciertos Bienes Como bueno Además me imagino Que otros En seres Otras cosas Y se apropian De todo esto Así es Ahí en el caso Se da cuenta De unos Civiles Que eran como Guías de los Militares Tras la llegada De estos guías Es que Ellos Establecen Les comentan A los militares Los indican Como subversivos A todo este grupo Incluyendo Un casi 50% De niños Y tras esa Llegada De estos civiles Es que ocurre La coordinación Y les ofrecen La Establecer La pisigranja Y con Eso Ya tenían Planificado Dar muerte A todos ellos Un asunto ¿Hay algún Testimonio? O sea ¿Se ha logrado Ubicar a los Responsables Y se ha Solicitado Algún Testimune De alguno De estos Responsables O no Todavía no hay Nada Se ha Se ha Entrevistado Ya en la Investigación A los Militares Que están Siendo Procesados Sí También se ha Entrevistado A los guías A los guías Civiles Y en este Caso Hay Sobrevivientes Hay Sobrevivientes Hay una Testigo Que fue Abusada Sexualmente Y que Logró Escapar Y ella Es una Fuente Importante De testimonio Respecto De la Situación Que se Generó Tras La llegada De estos Civiles También Hay Otros Sobrevivientes Que son Los mismos Civiles Que están Cuyos Testimonios Están En la Investigación Y ellos Dan cuenta Precisamente De que había Una coordinación Con el jefe De la base Militar Porque ellos Además de Guiarlos Cuando salían A hacer Los operativos Eran como Los proveedores De los alimentos Del acopio De la alimentación De las patrullas Que se quedaban Acantonadas Y de aquellas Que se Que hacían Un cambio Para las otras Bases militares Que estaban Por ahí Y de esa Manera Hubo este Tipo De coordinación ¿Y cuál es la explicación Que daban De haber matado Niños? No hay ninguna No hay una explicación Claro La explicación Que ellos Dan Es que fue La decisión De los militares Que ellos Cumplieron Su Su rol De guías Pero que Fueron Los militares Finalmente Imagino que ellos No sabían Que iban a terminar En eso Bueno Pero Ya Lamentablemente El tiempo Nos está Como siempre Persiguiendo Siempre el tiempo Va más rápido Que nosotros Pero bueno Una pregunta En relación con Lo que podemos Esperar De este juicio ¿Qué podemos Esperar? O sea ¿Qué podemos Esperar? ¿Quiénes son Los miembros Los miembros Del Del tribunal De este Tribunal ¿Qué esperarían Ustedes de ellos? ¿Hay esperanzas De que sea Justicia? O sea Digamos Más que La sentencia Es importante Frente a estos Fallos Como de Biestein Es importante Señalar que Este tipo De pronunciamientos De la misma De la misma Justicia Peruana Que ha establecido Que es un delito De lesa humanidad Que ha establecido Que estos militares Aún cuando estuvieron En un mando Mayor Son Posibles Autores Mediatos Es decir Los hombres De atrás Que dieron la orden Abre la ventana La puerta De esperanza Para los familiares Lo que demandan Los familiares Es que El poder judicial Haga una investigación Exhaustiva Del 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 caso Que luego Va a pasar A un tribunal En la sala penal Nacional Donde tres jueces Van a tener que emitir Una sentencia Las familias Los familiares Esperan Poder Contribuir A que el esclarecimiento Se produzca Y se logre Una Condena Pero también Esperan Que se puede Identificar Al resto De militares Que estuvieron Involucrados Aquí hubo un despliegue Grande Estamos hablando De cuantas personas Las patrullas Eran entre 50 A 60 personas Pero además Había El involucramiento De la compañía Los Linces Además Había El involucramiento Y asignación De otras bases Militares Que pertenecían Al batallón De infantería Motorizada Del 51 Y que todo esto Estaba bajo El mando Del general Wilfredo Mori Orso Que en este momento Era Reemplazaba Al general Guamán Y era Jefe Del estado Mayor Operativo Entonces Ahí La esperanza De las De las Familiares Es que Además de que Se pueda Sancionar A quienes Están ahora Siendo Procesados Por el Poder Judicial También Se pueda Lograr Una sanción Contra Todos aquellos Que participaron En el En este Operativo En esta Masacre Que dio Como Que da como Cuenta Más de Cien Personas Fallecidas También Se Pretende Que se Declare Al estado Tercero Civilmente Responsable Todavía No está Se quiere Que la Investigación No solo Se lleve A cabo En Lima Porque El proceso Está llevándose A cabo En Lima Sino que Las investigaciones Vayan Y se Hagan En Ayacucho ¿Y por qué Se está llevando En proceso En Lima? Hay una Resolución Del Poder Judicial Así es En el 2004 Se creó El subsistema Penal Y en el 2005 Se empezaron a dar Una serie De resoluciones En 2005 En 2006 Una de ellas Dice que Cuando se trata De un caso Donde hay Más de tres Los denunciados Y las víctimas Entonces venga A la jurisdicción De Lima Y aquí En este caso Son cuatro Los procesados Son mucho más Y los denunciados Supera El centenar Los agraviados Perdón Supera el centenar Es por eso Que se está Investigando acá Pero Los familiares Esperan Que se pueda Llevar Las diligencias En Ayacucho Porque Va a ser Muy complicado Que ellos Con situación Precaria Económica Puedan Asistir Hasta Lima Cubrir Estos costos Porque no los hace Nadie más Sino ellos Sino que el juez Pueda trasladarse El juez del tercer juzgado Pueda trasladarse Hasta Ayacucho Como lo vienen haciendo En otros casos Y se lleve adelante Las diligencias Exactamente Un ejemplo Cabitos Y en realidad En casi En muchos casos Se viene dando Esta práctica Porque Va a ser imposible Que los familiares Vengan hasta Lima No solo es un gasto De Movilidad Implica otros costos Que En esta situación En la que ellos Se encuentran Va a ser Muy complicado Y Finalmente Esperamos Que la Ciudadanía Mantenga La vigilancia Del caso También Que Permita Que se pueda Conocer Con detalle Este es un caso En el que Se Desenterraron Más de 90 Restos de personas No ha ocurrido En otro caso Es tan grave Como los Es uno de los más graves Que genera impacto Que no puede Que Nadie impune Aún Cuando ya vienen A ser 28 años Que todavía No tienen De retraso Pero es preferible 28 años de retraso Que quede En la impunidad Total Mil gracias Milton Por participar De este programa Y bueno Nos vamos A un corte breve Y regresamos Con Gloria Cano Para hablar Sobre otro tema Vinculado con El conflicto Armado interno Que es El tema De la sentencia VST De la sentencia ¡Suscríbete al canal! A la corrupción del Perú. Pero no solo a la corrupción, también a la ineficiencia del Estado y a la criollada de los ciudadanos. Queremos que sean reportajes y notas que vengan de todas las regiones del Perú sobre casos de corrupción o de ineficiencia de autoridades o de criolladas de ciudadanos. Para cualquier información comuníquese con poderciudadano.p Todos van a caer en el lente de Poder Ciudadano. ¡Suscríbete al canal! 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 de la Cruz Flores versus Perú también se emitió una sentencia en la Corte Suprema que no estaba totalmente de acuerdo dentro de los criterios y parámetros establecidos por la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de la Cruz Flores versus Perú, por lo tanto igualmente en acción de seguimiento la Corte Interamericana le dijo al Estado peruano que tenía que adecuar estas actuaciones internamente del Estado se adecuaron, declararon nula el fallo de la Corte Suprema y volvieron a hacer una vista a la causa en el caso de la Cruz Flores anularon la sentencia incluso emitida por la primera por la Sala Penal Nacional Bueno, junto con eso también está lo del tema de la acción de amparo pero el tema de la acción de amparo digamos es un proceso lento ¿qué es lo que pasaría en ese caso? ¿qué es lo más probable? que salga esta, digamos que la posición digamos en el supuesto en el supuesto de que los vocales se vuelvan a reunir y bueno son cinco vocales ¿no es cierto? cuatro contra uno porque yo no creo que vi este en cambio de parecer este reconsideran su sentencia ¿y cómo iría el tema de la acción de amparo? Bueno, la acción de amparo continúa su trámite si bien es cierto la resolución de la Corte Interamericana habla sobre la acción de amparo u otras medidas internas que el Estado podría accionar a efecto de poner de establecer digamos o de modificar las acciones de los agentes del Estado de acuerdo a la resolución de la Corte entonces puede haber dos vías el continuar con la acción de amparo o la anulación vía digamos a nuestro pedido por la propia sala penal permanente entonces pero la como dices tú la acción de amparo es un trámite muy largo nosotros incluso cuando presentamos nuestro escrito ante la Corte dijimos si bien es cierto el Ejecutivo ha presentado una acción de amparo este trámite para nosotros no es idóneo porque demora dos, tres años para que pueda culminar con todo el proceso judicial entonces nosotros dijimos este trámite como que no es el pimiento en relación con ese tema en la mañana escuché a Mauricio Mulder que sostenía que bueno su posición es una posición digamos un poco más moderada que la de Aurelio Pastor pero sostenía que la Corte Interamericana no tendría que haber dado esa resolución ¿por qué? porque había una acción en curso en el Perú no, yo creo que están tratando de confundir ellos saben perfectamente que el caso Barrios Altos es un caso con una sentencia y lo que hay aquí es un seguimiento de cumplimiento de sentencia de la Corte Interamericana de la Corte Interamericana no es que hay que esperar que termine 10 años más para que ir a una instancia internacional no estas son acciones de seguimiento de cumplimiento de sentencia entonces ellos se están tratando de confundir y tratan de señalar hay una acción interna el Estado peruano todavía había en caminos internos no la Corte Suprema es la última instancia y si la Corte Suprema no actuó violando de alguna manera la Convención Americana su resolución no estaban de acuerdo a los criterios establecidos por la securiprudencia de la Corte nosotros teníamos todo el derecho de acudir en seguimiento de sentencias bueno justamente el presidente hoy en tu mala ha sostenido hoy día en la mañana también que el Estado peruano va a cumplir con esta resolución de la Corte Interamericana ¿te parece que ese es una digamos esos comentarios son que está entrando un poder en otro o bueno obviamente el Poder Ejecutivo se ha posicionado desde que presentó la acción de amparo no el Poder Ejecutivo es el representante del Estado ante la Corte y hubo un llamamiento de uno de los vocales del vocal Villestén diciendo que se pronuncie el presidente de la República porque esta es una intromisión a la soberanía etcétera y me parece bien que el jefe del Estado le ha dicho disculpe aquí hay una sentencia y nosotros somos respetuosos de los fallos internacionales y por lo tanto lo vamos a cumplir a mí me parece perfecta su posición porque efectivamente es lo que le queda hacer y bueno y en relación con el tema del Consejo Nacional de la Magistratura porque hay bueno hay dos digamos temas gruesos uno es todo este proceso que se está siguiendo contra la sentencia digamos específicamente pero hay un proceso paralelo que ya no es el tema de la sentencia sino la acción del propio de la propia sala en general entonces nos hemos enterado que hoy ayer ayer Marisol Espinosa presentó una denuncia constitucional ya en la subcomisión de denuncias en el Congreso en contra de toda la sala y bueno ya hay en proceso en el Consejo Nacional de la Magistratura también una petición al respecto ¿no? entonces con esta resolución de la Corte Interamericana esta vía del Consejo de la Magistratura ¿será positiva o habrá una reacción? Yo creo que esto alimenta más los argumentos que se han presentado ante el Consejo Nacional de la Magistratura pero no es un argumento presentado por una de las partes porque pueden decir son los abogados de las víctimas etcétera esta es un fallo de una Corte Interamericana de una Corte en la cual el Estado tiene que obedecer sus mandatos y por lo tanto y la propia Corte está diciendo aquí no hubo un control de convencionalidad aquí hubo un fallo que no estaba de acuerdo a los criterios de la Corte y por lo tanto el Estado peruano no ha cumplido entonces ha acarreado al Estado peruano una responsabilidad internacional porque es lo que dice la resolución de la Corte se sigue incumpliendo y se sigue violando los derechos de las víctimas entonces estos magistrados por supuesto están haciendo que el Estado peruano incurra en nueva responsabilidad internacional y por lo tanto creo yo que el Consejo Nacional de Magistratura tendría que tomar en cuenta esta resolución para emitir su fallo y procesar y me parece a mí destituir a la sala en pleno bueno una última pregunta sería la del Estrio que tenemos que irnos al último tema de este programa pero es ¿tú crees que ha tenido digamos incidencia en la decisión de esta resolución de la Corte la actuación del Procurador Viteri? no o sea eso es una digamos una anécdota dentro del del caso en otra entrevista me decían pero es que ellos no tendrían por qué haber entrado a discutir la sentencia disculpe nosotros estábamos ahí nosotros fuimos los peticionarios nosotros pedimos la audiencia para que el Estado informara sobre las acciones ellos podían haber dejado de hablar de la sentencia pero nosotros no nos íbamos a quedar callados íbamos a cuestionar la sentencia y la Corte tendría que conocer la sentencia y tenía que preguntar por la sentencia es decir el hacerse los locos ahí en el en la Corte Interamericana y no mencionar para nada ni la posición del Estado peruano ni la posición del poder judicial no hubiera servido el fallo se hubiera dado de todas maneras porque el problema no es la actuación de los procuradores el problema es la sentencia vergonzosa de Bill Stein y compañía perfecto con eso nos quedamos y regresamos con Javier Monro muchas gracias Gloria y bueno auguramos que tengas un buen trabajo ahí en APRODE bueno por supuesto con Pancho Soberón con toda la gente que estaba antes pero sí o sea no son los tiempos de los años 80 pero pero sí están difíciles también bueno buena suerte y regresamos después del corte con Javier Monro A ti que te creíste con la participación ¡Gracias! 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 x! La Defensoría del Pueblo El Consejo Nacional de Derechos Humanos acominó en sesión ordinaria el 8 de noviembre del 2011 la formación de un equipo central a cargo de la elaboración del Plan este equipo está compuesto tanto por representantes del Estado como de la sociedad civil quienes acordaron considerar el plan vigente del periodo de 2006-2010 como base para la formulación del nuevo del mismo modo se acordó recoger los aportes de la sociedad civil como resultado de 20 audiencias regionales y macro-regionales. Lo justo, el programa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos estuvo presente en la Audiencia de Lima Centro el pasado 14 de agosto. El plan sigue en proceso de elaboración, el cual no ha estado exento de problemas. Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, colectivo de 78 organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos fundamentales, se cuestionó la forma en que se han dado las audiencias programadas para las capitales regionales o provinciales, dificultando la participación de los ciudadanos de poblados alejados, cuya situación en muchos casos es de mayor vulnerabilidad, así como el modo en que la información recogida va a ser sistematizada e incorporada al plan. Una de las cosas que sí nos causa bastante desazón es la poca convocatoria o nula convocatoria prácticamente de la población afroperuana en las audiencias regionales. En la audiencia regional de ICA, a pesar de que hay un promedio de 56 comunidades afroperuanas con presencia afroperuana, solamente se invitó una persona y se invitó solo. Porque las convocatorias han sido tan inconstantes, no ha tenido la debida divulgación, los grupos no han sido avisados a tiempo y entonces han habido en algunas ciudades más participación que en otras. Pero acuérdate que es un tema, digamos, que no está, digamos, en la discusión pública y a veces es difícil que, digamos, se disibilice. El primer problema para nosotros, desde su ejecución, está en el involucramiento del Estado. Si el Estado no se involucra en la ejecución y diseño de este plan, va a ser muy difícil que podamos superar el principal problema que se tuvo en el Plan Nacional 2006-2010, que fue precisamente la falta de presupuesto y compromiso de los sectores del Estado para llevar adelante una política en materia de derechos humanos. Y quizás el principal, uno de los importantes también, es lograr incorporar en el enfoque de todo el Estado las efectivas de derechos humanos, que parte además de otros enfoques a su vez, como por ejemplo el principio de igualdad y no discriminación en las políticas del Estado, los enfoques de discapacidad, de niñez, de género, interculturalidad, creemos que es importante que el Estado asuma un liderazgo y que este plan sea ese instrumento, guía, que marque la actuación del Estado a partir de la aprobación de este plan. También significa una amenaza al carácter consensual y democrático del plan el proceso de aprobación, que incluye su revisión por un Consejo Técnico de Viceministros, antes de ser presentado y aprobado en el Consejo de Ministros. En la elaboración del plan anterior, ahora vigente, tuvo lugar una clara e ilegítima injerencia de sectores conservadores, precisamente durante dicha revisión, cuando se agregó al plan en la sección sobre los derechos de las personas LGTB que esta protección no se extiende al reconocimiento del derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, legalizar sus uniones de hecho y adoptar menores, lo que constituye una injerencia arbitraria en la vida privada de los ciudadanos. Desde la sociedad civil esperamos con expectativas el establecimiento del plan de forma enteramente democrática y transparente, alertas sobre cualquier posible irregularidad o imposición ilegítima. Estamos entonces con Javier Monroy. El primer punto Javier, a ver, Beli Sandía dice en este video, el plan no es de debate público. ¿Por qué el plan no es de debate público? Porque no le interesa al Estado, porque no le interesa a la sociedad civil, porque es un instrumento burocrático más, que no va a servir para nada, o porque es preferible invisibilizar los debates en relación con temas de derechos. O alguna quinta posibilidad, no sé. Gracias por la quinta posibilidad, pero yo creo que en principio los derechos humanos no son de debate público, salvo en algunos momentos, salvo que por alguna razón, por ejemplo, la información de la CBR haya sido cuestionada como hace poco. El plan se estuvo en el debate público previo a, en el contexto de las audiencias de Washington donde tú estuviste, con una información de la República, en ese momento también el Ministerio de Justicia presentó el proceso del plan al público en una conferencia de prensa, pero es cierto que no está en el espacio público, entendiendo del espacio público los medios, porque sin embargo, en el espacio público local, regional, de los grupos preocupados por los derechos humanos ya está. Sí, bueno, lo que pasa es que los medios no recogen también el debate de provincia, ¿no? Sí, yo creo que por ahí más bien habría que matizarla. Porque hay más expectativas en provincias que en Lima. En Lima yo diría que hay expectativas o preocupación por el seguimiento del plan en las regiones y en Lima, en los grupos en condiciones de vulnerabilidad, como se dice. ¿Y cuál es tu evaluación del plan anterior? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sirvió o no sirvió? Es evidente que nunca se aplicó. Entonces, el balance que se ha hecho en el equipo central, en la coordinadora, en todos los espacios que están impulsando el proceso del actual Plan Nacional de Derechos Humanos, es que el plan anterior sencillamente no se implementó por falta de voluntad política. A pesar de que también tuvo defectos en su estructura, pero la razón principal ha sido la falta de voluntad política. Pero, y digamos, ¿cuál sería, qué estrategia, entonces, plantear para que el Estado se asuma a una voluntad política a este nuevo plan? Esa es una preocupación que en el video lo planteaba la representante de la Defensoría del Pueblo, en el equipo central, la doctora Viñolo. Mira, ahí me parece que primero habría que situar bien que esto es responsabilidad del Estado. La sociedad civil no puede responder frente a una decisión que pueda tomar el Estado. Lo que podríamos es vigilar o proponer y también protestar, ¿no es cierto? Establecer incluso, digamos, los debates correspondientes en la prensa, etc. Pero no podemos nosotros perder de vista que el responsable de esto es el Estado. Y desde el comienzo hasta el fin va a ser su responsabilidad, no de la sociedad civil si este plan no se implementa. ¿Pero qué pasaría si el Estado, entonces, decide, por algo de motivos, decir, bueno, como esta es una responsabilidad del Estado y no de la sociedad civil, entonces vamos a hacerlo desde el Estado. Y, bueno, y estas audiencias que se han llevado acá o en diferentes partes del Perú, pues, nada, nos sirven como un insumo, pero nosotros vamos a tomar una serie de decisiones como Estado. Yo creo que el camino va a ser así, porque la decisión de implementar, de, digamos, adoptar el plan que se elabore en gabinete, en el proceso que se está siguiendo, finalmente es del supremo gobierno, del gabinete, del consejo de ministros. Y tengo entendido que pasa primero por un consejo de viceministros, que es el que toma la decisión previa antes de que pase al... Pero antes pasa por el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Antes, en primera instancia, por varios filtros. Entonces, son un mecanismo del Estado de toma de decisiones, donde ya la sociedad civil no tiene participación. Bueno, en el consejo sí... Como observadores. Como observadores, sí. No es cierto. Claro, pero en el consejo de viceministros, ni en el ministro, por supuesto que no. Pero, digamos, ¿y cómo va el proceso? O sea, ¿cuáles son las expectativas que hay? No sé, en Ica había una... Audiencia. Audiencia, también en Chiclá había habido, había en Ayacucho, había en Cajamarca, había en Iquitos. Sí. ¿Qué es lo que están esperando las personas? ¿Qué es lo que están esperando? Las audiencias regionales, digamos, su propósito ha sido recoger, en primer lugar, los diagnósticos de los grupos especializados en derechos humanos, también del Estado, responsables del Estado, y colectivos, digamos, de sociedad civil, preocupados por sus derechos. El diagnóstico respecto a la situación del ejercicio de sus derechos en esa localidad. En el más amplio espectro, plantea la pregunta de manera lo más abierta, en el sentido de que en un sitio puede ser que haya una dificultad de acceso, por ejemplo, al agua, como un tema de derechos, y en otro sitio puede ser la violencia doméstica, digamos, por razones de género, el problema principal. Ese es un primer campo de resultados que está contenido. Pero los planes nacionales son para todos por igual, o sea, ¿cómo se bajaría eso a la realidad de cada...? No, claro, claro. Lo que pasa es que, si bien el Plan Nacional de Derechos Humanos es necesariamente un plan nacional, ese plan consiste en una serie de medidas aplicables en distintos periodos de tiempo, digamos, corto, mediano y largo plazo, que permita su diversificación en espacios regionales también. O sea, hay que ver cómo se cumple de manera concreta. Ahora, en segundo lugar, se espera que junto al Plan Nacional de Derechos Humanos existan planes regionales de derechos humanos dentro del contexto del proceso de descentralización política. Bueno, ¿y cómo va el proceso? O sea, ¿en qué momento se está el proceso? ¿Cuánto falta? ¿Se va a terminar este año, el próximo? Bueno, varias veces ya desde el gobierno nos han dicho que efectivamente tendríamos que haberlo tenido listo en julio, por ejemplo, pero ahora se dice en diciembre, la expectativa ahora de parte de los responsables del Estado es que esté para diciembre, digamos, para el aniversario de la conmemoración. Para el 10 de diciembre. A mí me parece relativamente difícil porque recién estamos en el proceso de sistematizar por parte de una institución especializada los resultados de estas audiencias regionales de las que hemos estado hablando. Y, en segundo lugar, ya se está formulando una propuesta de plan, pero faltan un conjunto de audiencias que son fundamentales, que son audiencias con los grupos que están en condiciones de mayor vulnerabilidad, digamos, afroperuanos, pueblos indígenas, colectivos de gays, lesbianas, transexuales, intersexuales, etcétera, en fin, discapacitados, etcétera. Una pregunta para finalizar, porque ya se nos acabó el tiempo de todo el programa. Es, en el plan de derechos humanos anterior, una de las quejas que ha habido de grupos vulnerables ha sido precisamente que se, digamos, retiró algunos avances que se habían planteado, digamos, desde la sociedad civil. Por ejemplo, en el caso de derechos de población gay, travesti, etcétera. O sea, tampoco no es que eran, digamos, no es que en el plan estuviera la posibilidad de que las lesbianas de este país pudieran adoptar niños. O sea, ni que había un matrimonio gay ya prácticamente en el proyecto del Código Civil. No, no. Hubo, digamos, algunos avances, pero esos avances fueron, retrocedieron cuando pasó por estos filtros. O sea, pasó por el Consejo, retrocedió un poco. Pasó por el Consejo de Viceministros, retrocedió más. Entonces, al final quedó, digamos, un plan que había sido consultado, que la sociedad civil había participado, etcétera. Pero que a la hora y a la hora, en el producto final, hubo tantos, este, tanta poda que el arbolito llegó por requítico, ¿no? Sí. Bueno, yo no estuve en ese proceso, pero todos los, en varias oportunidades han mencionado que esos recortes efectivamente existieron de manera importante. Ahora, pero en el caso particular de los colectivos LGTB, que se llama, en este caso, hay dos problemas. Uno, en la redacción original del texto no se plantea que sean sujetos de una protección del, que sus derechos sean sujetos de una protección del Estado. Si no solamente aminorar o luchar contra el maltrato o la violencia por razones de diversidad. Pero, en segundo lugar, se establecen dos aditamentos más que señalan que en ningún caso ese plan avanzará en alguna dirección, ¿no es cierto? Cuando, en realidad, el problema fundamental no es lo que asuste o no a cierta gente en el país, sino cuáles son los derechos humanos que están en juego. Esta vez, para propósito de la redacción de este plan, está la sentencia reciente, muy reciente, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el caso Chile, o Karen Atala contra Chile, en el cual la Corte Interamericana sanciona al Estado de Chile protegiendo derechos de diversidad sexual, ¿no es cierto? Eso, siendo jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, crea e inscribe en los estándares internacionales en los cuales el Plan Nacional de Derechos Humanos tiene que, digamos, ubicarse el tema de la cuestión LGTB. Entonces, si ahora, yo creo que si ahora otra vez se plantea esta misma discriminación que en el caso anterior, sí estaríamos yendo contra el concepto de que el plan tiene que estar de acuerdo a los estándares internacionales. Bueno, Javier, gracias por explicarnos ese tema, que es un tema, en verdad, es un tema sumamente importante para poder pedir garantía de derechos al Estado peruano. Y bueno, te invitaremos en diciembre a ver si se avanzó, si no se avanzó, qué sucedió, qué pasó, si está saliendo, si no sale, y si vamos a estar prolongando el plan anterior infinitamente y pateándolo hacia adelante. Y bueno, hasta acá ha sido el programa de Lo Justo, les agradezco por la atención y nos vemos el próximo miércoles.